Muy buenas tardes, colegas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa del 30 de junio, después del Consejo de Gobierno. Nos acompaña a la mesa principal el señor Presidente de la República, el señor Ministro de la Presidencia, el señor Ministro Carlos Alvarado, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, el Ministro de Agricultura y Ganadería, don Luis Felipe Abrados. Vamos a escuchar así el mensaje del señor Presidente. Muy buenas tardes para todas y todos. Hemos estado en el transcurso de la mañana de hoy reunidos desde las seis de la mañana en la Comisión Nacional de Emergencias, haciendo las valoraciones de los acontecimientos de anoche y de esta madrugada, que afortunadamente no tuvieron consecuencias mayores en el Pacífico Central y el Pacífico Sur, tal y como pudieron haber ocurrido, según la estimación del Instituto Meteorológico ayer, y también en la zona del Caribe de Costa Rica. Y después de ello, la gestión, la reunión del Consejo de Gobierno. En ese transcurso de tiempo, se han recibido y tramitado valoraciones respecto del estado de la zona en emergencia y se ha constatado por parte de la Comisión Nacional de Emergencias que el tiempo podría mejorar en el país a partir de hoy y durante los primeros días desde el de julio, cosa que me complace mucho poder anunciar y nos permitirá, por lo tanto, iniciar con mayor tranquilidad procesos que se vieron entorpecidos por la abundancia de lluvias en los sectores montañosos y otras partes de la vertiente del Caribe. Debo decir a ese respecto que se mantiene la alerta roja en toda la provincia de Limón, además de los cantones de Sarapiquí y Cartago. Esta alerta se mantiene por razones de orden preventivo y porque todavía se están realizando acciones de rehabilitación en algunas partes de la zona que requieren entonces que se mantengan esas condiciones. Pero estamos ya iniciando la previsión de la tercera fase del manejo de una crisis de esta naturaleza que es la reconstructiva, que como se les dijo ayer en conferencia de prensa, después de la última reunión del COE, incluye la posibilidad que se concretará hoy mismo de la emisión de un decreto de emergencia nacional que firmaré en los próximos minutos, de manera tal que se pueda iniciar esa fase de reconstrucción a partir de los datos que hemos recibido y que ahora precisará el señor ministro de la Presidencia. Estos son datos nuevos que se han recibido desde ayer y que ameritan la adopción de esa medida. Quiero decir que en temas de atención y respuesta inmediata, que son los que hemos estado atendiendo desde el fin de semana, se han registrado 169 rescates de personas que quedaron atrapadas por las inundaciones de parte de la Beneméritra Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos. Se han erogado 183 millones de colones en suministros que fueron enviados a los cantones afectados. Se han repartido cerca de 2.200 diarios de comida, cada diario es para cinco personas durante tres días, más de casi 1.200 espumas, más de mil cobijas, ha habido 110 millones de colones en rehabilitación de rutas y acueductos, 100 millones para el traslado de asistencia humanitaria, ha habido una colaboración destacada de Limas, 30 funcionarios para atender a familias afectadas. Hay un presupuesto también de 340 millones de colones de Limas para este propósito. En Sarapiquí hay dos equipos de trabajo con personal de la Unidad Local de Desarrollo Social de Heredia. Se han presupuestado desde la Comisión de Desarrollo, perdón, de emergencias, más de casi 200 millones de colones para Heredia y Cartago en zonas afectadas en esas dos provincias. Los comedores escolares están funcionando, dando alimentación a las y los alumnos. Se ha ya preparado y distribuido el plan remedial pedagógico para docentes y estudiantes. Toda esta información se les será entregada dentro de algunos minutos. Se han abierto tres rutas nacionales a Salimón, que ya están funcionando. La ruta 32, que fue habilitada esta mañana, después de que se retiraron más de cuatro mil metros cúbicos de materiales por deslizamiento. En la ruta 10 de Turrialba a Siquirres hay paso fluido. Y en la ruta 126 de Heredia a Sarapiquí por Vara Blanca, el paso está habilitado para vehículos livianos. Desafortunadamente, la ruta 415 entre Turrialba y Siquirres, la Herediana, sí sufrió daños de última hora. Ayer hay dos puentes que han sido cerrados y cuatro deslizamientos que han agravado la situación en esa ruta, que estuvo habilitada parcialmente durante el fin de semana, que debemos lamentar. Ahora, estamos continuando los trabajos de relleno en la parte de aproximación del río Chirripó y en los otros puentes que están afectados. La atención de abastecimiento de agua y acueductos se ha normalizado. Quedaban dos pendientes que fueron atendidos hoy. Hay un equipo de acueductos y alcantarillados en Turrialba. La Cruz Roja, como lo señalaba, se encargó de un… habilitó un centro coordinador de operaciones a nivel regional. Ha habido más de 25 ambulancias, dos camiones de carga liviana y dos de doble tracción, con 160 funcionarios trabajando permanentemente. Ha habido un apoyo inclaudicable a la Comisión Nacional de Emergencias en la habilitación de albergues y el traslado de familias. 25 comunidades atendidas, incursiones de la Cruz Roja para atender y rescatar a la gente que quedó afectada en diferentes comunidades. Fuerza Pública ha logrado controlar el vandalismo en la zona de manera bastante importante. Se reportaron más de 685 oficiales en los distintos cantones de la región. Y con una vigilancia permanente para la integridad de bienes y personas. Tenemos 10 aviones disponibles para asistencia, que ya empezaron vuelos regulares en un puente de asistencia a la zona del Caribe, una vez que mejoró el tiempo. Dos helicópteros, más de 20 pilotos convocados y 16 oficiales atentos a inspecciones de estas aeronaves, el Benemérito Cuerpo de Bomberos con 11 unidades disponibles, 50 funcionarios destacados y solamente ellos 66 rescates. Es decir, que hemos atendido, como ustedes pudieron constatarlo, de manera fehaciente y eficiente la emergencia durante el fin de semana y los primeros días de esta semana. Estamos satisfechos con ese proceso. El COE y la Comisión Nacional de Emergencias continúan convocados bajo mi presidencia, el caso del COE, bajo la presidencia del doctor Iván Brenes, la Comisión Nacional de Emergencias para el continuado tratamiento del caso. En ese sentido, podemos hablar de que la rehabilitación continúa, que ya las acciones de primer impacto han sido concluidas, la rehabilitación continúa y procede entonces a iniciar la preparación de la fase reconstructiva, que es la que tomará más tiempo. Y a ese respecto, quiero dar la palabra al señor ministro de la Presidencia, quien suscribirá junto conmigo el decreto de emergencia nacional para la provincia de Limón, toda ella, y los cantones de Zarapiquí y Turrialba. Ese es el alcance de este decreto. Señor ministro. Escucharemos al ministro de la Presidencia, quien nos detallará los alcances y el razonamiento de este decreto de emergencia nacional. Bueno, gracias, presidente, gracias. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué es el decreto de emergencia, cómo está estructurada la lógica de este decreto. Lo primero es decir que esto es una potestad del Poder Ejecutivo que se usa extraordinariamente para necesidades urgentes. Esto se fundamenta en la Constitución política, en el artículo 180, y permite esencialmente variar el uso del destino de fondos presupuestarios por diferentes causas que generen alguna conmoción interna o alguna emergencia. A través del mecanismo de la declaratoria de emergencia, se busca determinar las necesidades de inversión. Ese es tal vez lo fundamental. Para ello se requiere una planificación y esa planificación se logra a través de un plan general de emergencia. Este plan general de emergencia define las necesidades y costos a partir de un inventario que las instituciones tienen hasta dos meses para realizar, según la ley lo provee. Las emergencias, según la ley, tienen tres fases fundamentales. La primera es una fase de respuesta. Estamos metidos todavía en esta fase de respuesta. Es cuando se da el evento, cuando hay que rescatar a las personas, cuando hay que trasladarlas a albergues, cuando hay que sacar animales, cuando hay que rescatar en términos generales. Esta primera fase de intervención es una fase donde se pueden hacer obras de primer impacto, por ejemplo, fortalecer diques, establecer algunas barreras para evitar mayores daños por parte de los ríos y, en fin, restablecer algunos servicios esenciales, agua, electricidad, telecomunicaciones. ¿Qué tan bien esto se mezcla ya con la fase segunda, que es la fase de rehabilitación? En esta fase de rehabilitación, lo que establecemos es el mínimo necesario para la vida, no normal, pero sí para una vida usual, donde se puedan llevar a cabo las actividades, ahí es donde entramos en el tema de restablecer el puente, de hacer el relleno necesario para que el puente este que se colapsó en el río Chiripó, se pueda utilizar. Esta fase de rehabilitación también implica acueductos, líneas de transmisión, todo lo que tenga que ver con poner la vida en común, de nuevo, con cierta normalidad. Ya en esa fase de rehabilitación, la gente ya vuelve a sus casas, ya no hay albergues, ya la emergencia como tal, el fenómeno que generó la emergencia probablemente ha terminado y esto, digamos, pasa y se entremezcla de nuevo con una tercera fase, que es la fase de reconstrucción. El decreto de emergencia principalmente impacta esta última fase, porque si nos esperáramos, si tuviéramos que esperarnos al plan general que dura dos meses, tardaríamos demasiado tiempo en atenderlo. Entonces, por eso se hace la intervención de respuesta y de rehabilitación, la cual se hace directamente sin necesidad de la declaratoria de emergencia. La declaratoria de emergencia te provoca este plan general de reconstrucción y a partir de ese plan general de reconstrucción se asignan los fondos y la Comisión de Emergencias comienza a determinar las unidades ejecutoras que normalmente son los ministerios que están a cargo de los temas. Esta planificación, digamos, que es lo que garantiza la legalidad de la funcionamiento de la administración y establece, digamos, un tope presupuestario a la actividad. Podemos poner algunos recursos económicos en favor de la emergencia, de la ejecución de este plan. Serían poder ver si algunas de estas necesidades se pueden solventar con recursos ordinarios, si se pueden, o si es necesario recurrir a otros mecanismos de financiamiento, podría llevarse a la Asamblea presupuestos extraordinarios y se pueden recibir donaciones y usar remanentes de otras emergencias e incluso préstamos del Poder Ejecutivo. En este sentido, actualmente, hasta el día de hoy y por los próximos días, se estará atendiendo la fase de respuesta y la fase de rehabilitación, ambas con recursos institucionales previamente presupuestados, o sea, como parte del presupuesto ordinario, que son recursos de mantenimiento, recursos de intervención que ya están en el presupuesto, que se dedican a estas dos actividades y que podrían ser reforzados luego. Ahí los ejemplos son estas obras de primer impacto, como hablábamos de algunos diques y cosas de necesidad inmediata para que la emergencia no sea grave y el restablecimiento principalmente de caminos y servicios mínimos, como por ejemplo garantizar que el poliducto de recopio esté funcionando para tener los combustibles a la orden, electricidad para las industrias, para la agricultura, o para los complementos de la agricultura necesarios. ¿Qué justifica la decisión? ¿Qué datos tenemos al día de hoy que justifican esta decisión y que son datos, muchos de ellos obtenidos en las últimas horas? Hay un reporte grande de pérdidas de pequeños, medianos y grandes empresarios, sobre todo agrícolas, con quienes nos reunimos en la noche de anoche, y hoy nos reuniremos de nuevo con empresarios de cámaras e industriales. Por ejemplo, voy a citar algunos ejemplos de pérdidas, 20 millones, es una lista parcial, son ejemplos que surgieron anoche, 20 millones de cajas de piña, menos tendremos al final del año, en buena parte por el exceso de humedad y este golpe de agua de estos últimos cinco días. Se ha perdido en Huásimo el 60 por ciento de la papaya, el 80 por ciento del ayote cultivado, están en riesgo en Sarapiquí 244 mil litros de leche que están siendo utilizados en las industrias queseras, hay múltiples productores de leche pequeñitos en Turrialba que están afectados, el industrializador más grande de leche del país ha visto mermado en un 10 por ciento sus colocaciones y ventas, el banano tiene una caída a lo que llevamos ya del año, un 23 por ciento de producción, y se estima que eso podría agravarlo esta crisis de humedad, casi 400 dólares promedio de pérdida o de exceso de coste por cada movilización de contenedor a puerto, por el desvío de rutas que han tenido que hacer. Hoy se le comunicó al COE que el 75 por ciento del agua, el 75 por ciento del agua que ha caído en esta semana, perdón, el agua caída esta semana es el 75 por ciento del agua que debe caer o que es esperable para un mes. También hay una necesidad de activar un crédito que ya existe, donde hay un fondo de aproximadamente 30 millones de dólares del Banco Mundial, que es justamente para emergencias y el cual se activa a partir de la declaratoria. Tenemos una gran necesidad humana alrededor de todo esto, tenemos afectaciones por todas las zonas, en viviendas, en personas, escuelas, y esto es una necesidad que tenemos que comenzar a atacar, ya como nos comentará don Carlos, a través de las acciones inmediatas que puede tomar el IMAS, pero también hay que comenzar a hacer el inventario para poder hacer las inversiones necesarias en escuelas, para que la vida vuelva un poco a la normalidad en estas zonas. El impacto inmediato de esta decisión, porque son como dos fases, ya como lo explicaba antes, el impacto inmediato es que podrá servir esta declaratoria para que algunos de estos empresarios que están afectados puedan ir a recurrir a la banca para poder readecuar créditos, para activar el sistema de banca de desarrollo, que también tiene un fondo de cinco mil millones de colones reservado para atender esta necesidad. El MOB necesita usar materiales de ríos a los cuales podrá acceder a partir de la declaratoria. También se puede aumentar el número de horas contratadas directamente por la Comisión Nacional de Emergencias de 100 horas a 300 horas de maquinaria por punto afectado. Y por supuesto lo que ya les mencioné de la activación del crédito de 30 millones de dólares para la atención de la emergencia. En el próximo trimestre, el decreto tendrá como consecuencia el proceso de desarrollo del Plan General de Emergencias, que incluye un inventario detallado de daños que tendrán que hacer las diferentes instituciones involucradas, el cual tiene que estar listo en un plazo de dos meses a partir de la declaratoria, y luego la construcción de ese plan y la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Emergencias para comenzar a ejecutarlo. Y paralelamente, el Ministerio de Hacienda tiene que hacer un ejercicio de búsqueda de dineros en las partidas que podría tener o que podrían reacomodarse dentro del presupuesto nacional para canalizar fondos a la emergencia. Y por último, hay que hacer una valoración de la necesidad de preparar un presupuesto extraordinario de ingresos para reponer a las instituciones que han estado invirtiendo en estos días, en la fase de respuesta y en la fase de rehabilitación, reponer los fondos que han invertido. Porque si no se los reponemos, cuando lleguemos hacia final de año, estas instituciones se van a quedar cortas en cosas fundamentales, como podrían ser los contratos de mantenimiento de carreteras, para poner un ejemplo. Bueno, con esto termino. Nada más quiero subrayar dos elementos finales. El primero es que tanto la atención como la rehabilitación, de la que todavía se mantienen, no son afectadas por la declaratoria de emergencia. Se ha estado invirtiendo en el tratamiento de la crisis con toda normalidad y se continuará haciéndolo sin el decreto de emergencia, incluso si este no hubiese sido emitido. Es decir, los recursos para esta fase, estas dos fases, están garantizados. Lo que estamos es adelantando ya el proceso de reconstrucción, de manera tal que no se atrasen esos procedimientos que deberán de ponerse en ejecución para la reconstrucción misma. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, señalar que mañana y el jueves estaré visitando junto con algunos ministros y haciendo sobrevuelos sobre las áreas afectadas. Ayer y hoy han estado haciéndolo los geólogos de la Comisión Nacional de Emergencias, utilizando los helicópteros de la Fuerza Pública y el helicóptero prestado por el gobierno de Panamá. Y ahora me corresponde ir a visitar las regiones, hablar con las autoridades locales, acompañado por las señoras y señores diputados de la zona, de forma tal que pueda, al igual que fue el caso con el cantón de Turrialba, enterarme de primera mano de la forma como está siendo desarrollado el plan de la Comisión Nacional de Emergencias. Iniciaremos muy temprano en la mañana, a las cinco de la mañana, saldré de la casa, para pasar por la Ruta 32, ver los trabajos que se hicieron en esa zona, visitar el trabajo que se está haciendo en los puentes y después de allí, hacia la zona de la Barra del Colorado y a partir de la Barra hacia el sur, para terminar en el cantón de Talamanca, con visitas al Valle de la Estrella y a la Talamanca Alta el día jueves por la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. En este preciso momento procedemos a la firma del decreto de emergencia. Lo firma el señor presidente de la República y el señor ministro de la Presidencia. No, César, páguelo. Firma en este momento el señor ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro Salas, el decreto de emergencia y firma también el señor presidente de la República. Señor presidente, también tenemos que firmar el acuerdo de convocatoria de la Reserva Pública, para fortalecer el trabajo de la Fuerza Pública, de nuestros policías que estaban destacados en las zonas afectadas. Sí, la Fuerza Pública tiene un cuerpo de reserva que se moviliza por medio de un decreto ejecutivo. Habida cuenta de la rapidez con que hubo que hacerlo, estamos firmando este decreto ejecutivo para mantener a los 250 efectivos, hombres y mujeres de la Fuerza Pública, en servicio durante todo el periodo en que se mantenga la atención y rehabilitación en la que estamos inmersos. Procedemos con esta firma para fortalecer el trabajo de la Fuerza Pública en las zonas afectadas. Muchas gracias, señor presidente. Iniciamos así un periodo de preguntas. Melánico Rález, Canal 13, SINAR. Gracias, buenas tardes, presidente. Estamos en vivo para Canal 13. Usted mencionaba que en declaratorias de emergencia en otras administraciones, pues no se habían utilizado los recursos como se debía o no se gestionaron de la manera correcta. ¿Cómo se va a garantizar que esta vez sí se haga? ¿Cuándo se podrían empezar a ver ya esos recursos aplicados? Y también, aprovechando la presencia del señor ministro de Agricultura, don Luis Felipe, ahora que hablaba, por ejemplo, de la piña, el banano, ¿esto va a incrementar los costos a los consumidores? Y para aprovechar también nada más, si la comisión de SENASA ya viajó a Chile para hacer las inspecciones en las plantas de productoras de carne porcina. Gracias. Bueno, hemos tratado de que al hacer la declaratoria de emergencia, se garantice por parte de las instituciones la mayor atención al decreto, se ha acotado de forma tal que este decreto sea uno que nos permita ubicar las acciones de manera muy específica en la zona en donde se ha establecido la alerta roja. La Comisión Nacional de Emergencias es la responsable de la producción del plan, el Plan Nacional de Emergencias para el tratamiento de esta crisis, será escrupulosamente vigilado por el gobierno, por medio de la comisión y de esas propias instituciones, y esperamos, por lo tanto, que la gestión de este plan de emergencias sea muy eficiente y responda, y como lo digo, a un plan muy técnicamente elaborado, que es el que estará realizándose durante las próximas semanas, ojalá que en menos de dos meses, esa es la esperanza que tengo, lo cual nos permitirá, entonces, constatar los avances de manera mucho más concreta. Señor ministro. Sí, con respecto a la primera pregunta, efectivamente, las pérdidas en los cultivos podrían tener un impacto en el precio al consumidor, de hecho, ya lo estamos viendo, el informe que tenemos del Pima, por ejemplo, nos reporta un aumento del 7% en el precio del plátano, debido a la situación que se está presentando en las zonas de producción platanera. Con respecto a la otra pregunta, sí, ya salió la misión para Chile. Salían hoy. Muchas gracias. Continuamos con las consultas. Nación. Colega de la Nación, Aarón Sequeira. Ah, ok, otros temas. Don Carlos Jiménez, por favor. Otros temas. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros. Bueno, en cuanto a esta declaratoria de emergencia, hacemos la observación de que no encontramos la respuesta hacia las viviendas. Casas que quedaron también anegadas, destrozadas, a usted le consta, a usted lo pudo corroborar. Y aquí, en ningún momento, vemos del Bambi la presencia de solucionar problemas habitacionales, que esa gente está esperando también respuesta. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a ver, las viviendas que han sido afectadas en el momento inmediato han sido atendidas. Incluso yo visité algunas de ellas, costó llegar a algunos de los lugares porque estaban inundados, pero esas familias han recibido apoyo de Limas. En cuanto a la valoración de las viviendas, el trabajo es mucho más complicado, porque hay que diferenciar entre viviendas que solamente se inundaron, de otras en donde pueden tener daños estructurales y otras que no necesariamente tienen daños resultantes de las inundaciones. Hay una cosa que hay que tener clara, y es que el decreto atañe exclusivamente a los efectos de la crisis. Y hay en la ley una disposición que es muy difícil de establecer, de buscar una relación de causa-efecto, así lo que dice la ley, entre el daño y la acción que se toma. Entonces, están los equipos del MIBA en estos momentos movilizándose. Son los que han tenido que entrar después, porque son las casas las que han tenido más dificultad de ser valoradas. Y se está haciendo el análisis en esas categorías, de forma tal que garanticemos que la atención puede ser eficaz una vez que se ha realizado. Pero sí había un reporte de número de viviendas atendidas. ¿Cuánto número es, doctor, en general? Son dos mil quinientas viviendas que han sido preliminarmente atendidas o identificadas como afectadas por las lluvias. Y estamos haciendo el análisis ya específico al que me refería. Continuamos con las consultas. Radio Nacional, Katia Menezes. Gracias. Muy buenas tardes. Señor Ministro de Agricultura, ¿tiene usted alguna información sobre cuáles son los alimentos que faltan en este momento? Y al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo, ¿tiene usted ya la información sobre los costos finales del temporal? Gracias. En este momento no podríamos hablar de que haya un desabastecimiento de ningún alimento. Si ha habido disminuciones en producción, pero no podríamos hablar de desabastecimiento. Por ejemplo, en Arroz, en la zona Huetar Caribe, tenemos afectadas cuatro hectáreas. Entonces, no podríamos hablar de que sea una afectación tan grande, ¿verdad? En Frijol, por ejemplo, 18 hectáreas han sido afectadas en la región Huetar Caribe y así por el estilo. No voy a puntualizar todos los datos, pero no tenemos datos de que vaya a haber un desabastecimiento alimentario en este momento. Eso es lo que le podría decir con respecto a la pregunta concreta. Parte del tema también que se ha dado para el aumento de precios, que yo mencioné de plátano, ha sido no sólo el tema productivo, sino la capacidad de llevar plátano de las zonas productoras hacia el mercado de cenada, por ejemplo. Pero eso ya al restablecerse las comunicaciones, pues eso se normaliza también. Señor Presidente. Es importante y agradezco la pregunta sobre el costo, porque estamos todavía en el proceso de recopilación de información, tal y como lo señalaba ayer, esto no ha concluido, estamos en caliente, decía yo ayer. La estimación de costos por el momento ronda los siete mil quinientos millones de colones, la mayor parte de los cuales han sido erogados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Sólo la Comisión de Emergencia en suministros enviados a los cantones ha gastado cerca de 183 millones de colones, que se refieren precisamente al envío de comida, espumas y otra asistencia para las personas afectadas en los primeros momentos de la emergencia. Estamos, ha habido más de 100 millones en traslados y otra cantidad importante de recursos que han sido erogados por estos equipos técnicos que están afuera, que no cuestan nada, entre comillas, porque son gente que está trabajando, pero que tienen que ser contabilizados como horas en terreno, fuera de horario de trabajo, incluidos los fines de semana. Entonces, siete mil quinientos millones, esto para decirles cuán grueso es este número, estos siete mil quinientos millones de colones no incluyen a los caminos vecinales, por ejemplo, en donde son solamente rutas nacionales. Esto significa que debe haber por lo menos otra cantidad parecida, solamente en vías cantonales, que están todavía muchas de ellas siendo visitadas por los ingenieros municipales para tener el dato correcto dentro de poco tiempo. Por eso es que la ley prevé 60 días para la elaboración del Plan Nacional de Emergencias. Continuamos con las consultas. CRO y Carlos Mora. Sobre este punto del presupuesto extraordinario, tendríamos que esperar que transcurra un poco para ver cuánto van gastando las instituciones de su presupuesto extraordinario, para después valorar si lo que sucede es que tenemos que hacer un cambio entre partidas, algunos de esos cambios entre partidas pueden hacerse por decreto, pero si necesitamos aumentar montos o darle más recursos, vamos a tener que recurrir a la Asamblea Legislativa. Pero es algo que por ahora no podría precisar en este momento. Es muy posible que el caso del CONAVI sea el más seguro, el CONAVI y los presupuestos dirigidos a la reparación y mantenimiento de vías en los contratos existentes, que son los que se están usando para limpiar carreteras, para restablecer pasos y demás. Sobre esto también, Carlos, está el tema de los 30 millones de dólares que tenemos disponibles en el Banco Mundial, que también tendrán que ser contabilizados y que pueden también incidir positivamente, digamos, en el vido de los presupuestos extraordinarios que podrían ser utilizados para algunos gastos. Es muy importante también recordar que una de las razones por las cuales es necesario activar la emergencia es porque podría haber más eventos este año. Y no quisiera que bajemos la guardia al respecto. He sido absolutamente claro sobre la situación de inestabilidad que nos produce el efecto del niño y del cambio climático. He insistido en que tenemos que tener una visión mucho más amplia de este fenómeno en perspectiva general sobre este año y el próximo. Recordemos que no solamente hay inundaciones, tenemos un decreto de emergencia que se firmó ya hace varios meses para la atención de la sequía en Guanacaste y, por lo tanto, no es este un momento ordinario en la vida del país y de las crisis que éste enfrenta, ni lo será de ahora en adelante. Estamos… y el tema de salud viene muy a cuento de esta situación. Durante los últimos cuatro días, el Ministerio de Salud, la Caja del Seguro Social, han estado atendiendo a las personas en los albergues, han estado iniciando el trabajo también en las zonas rurales, fuera de los albergues, buscando la situación en las residencias. Se ha atendido a personas adultas mayores con necesidades especiales, a niños que han sido trasladados a diferentes lugares para una atención adecuada, a niños que estaban con enfermedades de diferente tipo. Y, por lo tanto, si hay una atención de los cuerpos de salud, hay una preocupación por las plagas y por los vectores que puedan surgir en los lugares a donde hay agua estancada. Y después, los problemas usuales de micosis, problemas de pulmonares, resfríos, etcétera. Pero en estos momentos no hay reportados, hasta las seis de la mañana de hoy, que tuvimos la última reunión, no hay reportados ningunos casos especiales que ameriten atención particular de los cuerpos de salud. Y yo aprovecho para recordar que hemos sido realmente bendecidos por Dios, en el sentido de que no ha habido pérdidas fatales, ni tampoco acontecimientos que lamentar, excepto los heridos de la Fuerza Pública, que en cumplimiento del deber sufrieron el día de ayer sufrieron lesiones de consideración. Me refiero a los servidores Luis Morales, José Vega Rivas, Maynor Camacho y el agente William Mejía, todos ellos de la Fuerza Pública, a quienes extiendo nuevamente el reconocimiento por el trabajo que realizaron y que produjo en el proceso de rescate de varias personas, el que se volcara una lancha y tuvieran estas heridas de consideración varias. Gracias. Andrés Martínez, Canal 7. Y que se prepare don Gerardo. Radio Victoria. Gracias, presidente. Lo que quiero que me aclare es de dónde sale exactamente el dinero. ¿Son partidas de otras instituciones que se pasan al Fondo Nacional de Emergencias o cómo lo van a extraer ustedes? ¿Y dónde entra también a jugar aquí el crédito de 30 millones que hablaba don Sergio? Usted se refiere a lo que cubre el decreto. Correcto, el decreto nacional de emergencias. Sí, lo que cubre el decreto, el decreto lo que permite es movilizar partidas, por ejemplo, si hay subejecuciones, el Ministerio de Hacienda podría trasladarlas, tal vez podrían entrar en consideraciones de algún programa, de una institución que no sea un programa esencial, podría trasladarse los fondos para ser ejecutados por la Comisión Nacional de Emergencias, pero eso es un rastreo de fondos a lo largo del presupuesto nacional que podrían ser movilizados al Fondo Nacional de Emergencias. Pero, de nuevo, esto hay que balancearlo con el plan general, cuando se tenga y cuando se tenga el costo, para poder tener alguna razonabilidad entre las necesidades y los dineros que se van o se pueden movilizar, a la vez que se puede detectar en ese momento también, si va a ser necesario poner un poco más de dinero, los 30 millones de dólares podrían usarse en cualquiera de las tres fases de las que hablamos, ya sea en las fases actuales, en las fases de, ¿cómo se llama?, de rehabilitación o de respuesta, o bien asignarse la fase de reconstrucción, depende de cómo el Estado quiera organizar este proceso de financiamiento. ¿Cuánto saldrá todo? No, hasta que no haya un inventario sería muy irresponsable dar un costo final. También quisiera señalar, Andrés, a propósito de su pregunta, que los 30 millones del Banco Mundial se pueden utilizar prácticamente para realizar cualquier obra dentro de las que se necesiten para la reconstrucción de la situación. Eso no quiere decir que comamos esos 30 millones y lo pasemos a corredores para hacer el acueducto en corredores, eso no puede ser, tiene que ser en la zona con diferentes proyectos que van a surgir ahí, pueden ser infraestructura, puede ser reconstrucción de viviendas, en fin, eso es lo que veremos una vez que tengamos el Plan Nacional de Emergencias. Y hay una auditoría posterior, ¿verdad?, todo esto, sí, claro, por supuesto. Gracias. Don Gerardo, por favor. Tengo dos preguntas para don Carlos Alvarado y una cosita que quisiera que me contestara don Luis Guillermo. Don Carlos, lo primero es, ¿qué acciones está tomando el IMAS en esta fase de la crisis? Que quisiéramos saber que ha actuado y si quiere me lo contesta ahora o más tarde, pero hay una situación que se está presentando con empleados de Limas que están reclamando que se les cambió el concepto o lo del contrato de trabajo por gestor social antes profesional social y que ellos sienten que esto está perjudicando su relación laboral. Me gustaría un comentario, si ahora o más tarde. Y luego, don Luis Guillermo, entiendo que don Luis Vázquez le envió una nota a usted, el diputado de la unidad, pidiéndole que los comedores de las zonas afectadas, de las escuelas de las zonas afectadas, permanecieran abiertas durante las vacaciones. Yo entiendo que esto fue resuelto positivamente, pero me gustaría su confirmación. Muchas gracias. El trabajo de Limas en esto consiste en entrar en las zonas afectadas, en este caso, a través de tres de nuestras áreas regionales, una de Heredia, en la parte de Sarapiquí, otra en la Huetar Caribe, en los diferentes cantones afectados, y otra en la parte de Cartago, específicamente Turrialba, el cantón de Alvarado. Nuestra intervención va de la mano con el trabajo que hace la Comisión de Emergencias y los comités cantorales, porque a través del comité, que tiene también participación de funcionarios nuestros, pues se da el seguimiento de toda la emergencia, y en nuestro caso, principalmente, se identifican los albergues y las familias que llegan a ubicarse albergues, así como potenciales personas que quedan aisladas o personas con necesidades especiales, casos de adultos mayores o personas con algún tipo de… personas con discapacidad o alguna condición médica específica. Entonces, ¿en qué consiste esa intervención? Nuestros profesionales, con la guía de los comités locales y de la Comisión, y con un proceso de fiscalización, hacen la valoración social de las familias. Se va a los albergues o a los distintos lugares, se toman los listados de familias, se hacen esas valoraciones, y nuestra intervención no es de la respuesta inmediata, esa está a cargo más de la parte de la Comisión. Nuestra intervención es para que una vez que la emergencia natural ha concluido, nosotros entramos a dar apoyo, apoyo sobre todo para sustituir utensilios de hogar, cosas que se han perdido, pérdidas materiales en este caso, para poder hacer compras de ese tipo de cosas, de utensilios básicos, para necesidades básicas, alimentación, por ejemplo, en algunos casos para alquileres. Y es con esta valoración que se hace la presupuestación al momento que es de 340 millones de colones, ya eso es del presupuesto de Limas, presupuestado para la emergencia, eso es independiente de la parte de decreto. Son al momento 150 millones en la zona de Sarapiquí, 150 millones para la región Huetar Caribe, y 40 millones en lo que es Turrialba y la zona de Encartagua afectadas. En el tema que menciona de los dos profesionales, brevemente le diría que son 160 cogestores y son 10 los que han planteado una serie de dudas, consultas, lo han hecho a nosotros y lo han hecho al Ministerio de Trabajo, es decir, es menor que el 10%, o sea, es menos, que están planteando esas observaciones. Y con gusto puedo evacuar dudas de los pormenores de esas inquietudes que han planteado. Y con relación a la consulta que hizo, la sugerencia que hizo el diputado Vázquez, efectivamente en algún momento él habló sobre la posibilidad de que se adelantara el periodo de vacaciones, la decisión del Ministerio de Educación Pública fue que se suspendieran elecciones y la señora ministra, con una recomendación del COE, que coincidió con la del diputado Vázquez, resolvió que cada centro educativo coordinaría por medio de la Comisión de Emergencias Locales el mantenimiento de los servicios de comedor para no cargarle a la familia un problema más con las comidas de los niños que estaban por estar en la escuela, que estaban previstos de estar en la escuela. Entonces, se ha mantenido la alimentación para los niños en las escuelas de la zona, pese a que se suspendieron elecciones desde el día de ayer y se mantendrán toda esta semana. Pero sí, el diputado Vázquez hizo esa gestión. Quiero señalar, como ya lo había dicho, que hemos estado trabajando muy de cerca con las señoras y señores diputados y hemos tratado de atender los temas específicos que nos hicieron saber en su momento. Buenas tardes, el 23 de marzo la Comisión de… perdón, el Instituto Meteorológico le advierte al país que habrá consecuencias importantes sobre el fenómeno del niño. Yo llevo 20 en esto más o menos, creo que don Mauricio que está aquí también anda un poquillo parecido. Siempre pasa lo mismo, siempre. Don Luis, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes diferente? Porque estas cosas son predecibles. O sea, a veces simpatizamos nosotros los periodistas porque decimos, mira, estas tomas son las mismas de hace cinco años. Y hoy fui al río Zarapiquí, mañana es el río Zixahola, en 15 días el general. Don Luis, ¿qué vamos a hacer como política de Estado? Porque esto sale muy caro, estar poniendo huequitos. No culpo a don Iván porque acá va a llegar, pero la Comisión de Prevención de Emergencias debería tener, y ahora con los mapas de pobreza que maneja don Carlos Alvarado, es muy fácil decir dónde están los pobres en estas zonas críticas. ¿Qué se va a hacer, don Luis, para articular? ¿Qué ha pensado usted? Yo sé que usted es un hombre preocupado, pero me gustaría que puntualice, porque si no, en 40 años, cuando ya me voy a pensionar, vamos a seguir con las mismas vainas todos los inviernos. Muchas gracias. Muchas gracias por preguntar eso. Esa es la pregunta de los 5.005, porque las diferencias de lo que vamos a ver de ahora en adelante, con respecto a lo que vimos de ahora para atrás, son muchas y son profundas. En el pasado había cosas que se sabían, las llenas, como le llamaban las personas que vivían cerca de los ríos, eran cosas que ocurrían siempre. Ustedes se acordarán, la mayor parte no se acuerda porque son demasiado jóvenes, pero los más viejos aquí se acordarán de que las casas en limón estaban, todas ellas, encaramadas en pilotes. Y en las zonas de bajura, esos pilotes salvaban a las familias que sabían que iba a venir la llena y que la llena era buena, al final, porque servía para traer fertilizantes a los pastos y que pasaban unos días feos, pero sabían, las culebras se encaramaban en las casas y los lagartos y la vaina, pero después mejoraba el tiempo y hasta el año siguiente, previsiblemente, con los, volvía la llena. Esto es otra cosa. Estas son llenas, pero llenas todo el tiempo, incluidos los tiempos de verano, cuando no debería de haber llenas. Y desgraciadamente, aunque uno, y reconozco y pido disculpas a don Juan Carlos, el director del Instituto Meteorológico que está aquí, porque haber pensado mal, aunque uno supondría que la meteorología es una ciencia perfecta, resulta que no lo es tanto. Yo pensaba que solo los economistas echaban mano al tema del cetris paribus, para decir cuando se metían la pata que… pero es que resulta que el viernes en la mañana no sabía el Instituto Meteorológico que en la madrugada del sábado iba a caer el 75% del agua de junio de un solo sopetón en una zona del país. Entonces, este tipo de situaciones obligará al Estado costarricense, y estoy diciendo Estado costarricense, no solamente al gobierno, incluidos los gobiernos locales, a empezar a pensar de otra manera con respecto a la prevención. Ayer estuve con la señora alcaldesa de San José, compartiendo la misa de San Pedro y San Pablo, y durante el almuerzo con los señores obispos, estábamos hablando del sur de San José, no hay que irse muy lejos para darse cuenta dónde están las casas, metidas en el curso de los ríos. Las personas de menores ingresos han tenido que recurrir a ese expediente para encontrar un lugar a dónde vivir. Y vamos a tener que hacer un proceso de planificación urbana y de ordenamiento territorial, que va a tomar varias generaciones y que trascenderá mucho este gobierno. Y lo lamento mucho, porque usted durante los próximos 20 años, antes de pensionarse, va a seguir viendo mucho de lo que hemos visto aumentado. La saturación de humedad en los suelos hace que estos se vuelvan sumamente vulnerables. Y aunque don Juan Carlos nos ha dicho que estamos a punto de entrar en una canícula a partir del 9 de junio, ¿qué pasa si esto cambia y volvemos a tener una onda dentro de ocho días, cosa que podría ocurrir también? Se nos vuelve a despeñar el 32 y otra vez va jugando. Por eso he señalado y he reiterado y sigo diciendo que esto cambia los referentes del tratamiento de las emergencias. Vamos a tener que buscar en algún momento cambios en la ley para poder hacer prevención como parte normal del trabajo de la Comisión. Y vamos a tener que hacer ordenamiento territorial y planificación, que es algo que no se hacía desde hace muchas décadas en el país. Entonces, la pregunta que usted nos plantea es la pregunta para el colectivo nacional. Y tiene que ser atendido y lo haremos a partir de un proceso que se abrirá ahora, cuando esté esta situación un poquito más tranquila, para dar respuesta definitiva hasta donde se pueda. Tanto lo que tiene que ver con la mitigación del cambio climático como la adaptación a él, que pasa otra vez por construir casas en palafitos, por no construir a donde estábamos construyendo. Vean, nada más para que tengan una idea. Nosotros pudimos haber sacado a todos los niños de las casas en Peralta de Turrialba y haberlos llevado a un albergue a la parte alta de Peralta y haberlos visto morirse por el deslizamiento de una montaña que está detrás de la parte alta de Peralta, donde están las casas mejor ubicadas del pueblo. Porque no ha habido capacidad para vislumbrar ese tipo de cosas. Ahora vamos a tener que pensar al país de otra manera. Nos restan, colegas, nada más para no cambiar el tema, son preguntas del tema de la emergencia. Febe sí, ¿verdad? Dos preguntas para concluir, porque el presidente tiene que coordinar su agenda el día de mañana. Bueno, buenas tardes, don Luis y don Sergio. Para quedar completamente clara, porque yo estuve en una conferencia de ayer y usted decía, don Luis, que para no caer en las presiones de los políticos, sino a declarar la emergencia, cuando ustedes estuvieran listo el plan y lo que necesitaban reconstruir. Sin embargo, escuchando a don Sergio y anotando, falta el plan de emergencia, no está listo el rastreo de las partidas que se pueden tocar, no se sabe cuánto dinero se tiene que prescindir de esos proyectos que dice don Sergio, no son tan vitales, no sabemos cuánto nos va a costar la declaratoria. ¿No se contradice con lo que usted dijo ayer, que teníamos que tener todo listo? Con mucho gusto, Febe. Ayer lo que dije yo es que estábamos esperando la valoración para saber cuáles eran los montos, pero los montos no se van a saber hasta dentro de mucho tiempo y la pura verdad es que nada cambia en cuanto a que las condiciones actuales están siendo atendidas y han sido atendidas con los recursos propios. Hay tres formas para declarar la emergencia. Uno, por el impacto general que ha tenido, que lo ha tenido en una zona muy grande. Dos, por los efectos serios que este… y después tres, por los costos. De los tres tenemos dos factores. Y las noticias que recibimos anoche de la parte económica y la posibilidad de tener, de requerir muchos miles de millones de colones más para atención de caminos por parte de CONAVI fueron suficientes para iniciar ese proceso. Ninguna emergencia permite tener un plan elaborado en pocos días, ninguna. Y en este caso el plan es el que viene y ahí es a donde vamos a ver con mayor puntualidad. Don Sergio habló ayer de la inminente declaratoria de emergencia. Yo ante una pregunta de algunos de ustedes dije que estábamos… que no descartaba de ninguna manera la emergencia. Tenemos hasta dos meses para hacer el plan. Otra vez, ¿qué es lo que lo dice la ley? Otra vez, vamos a tratar de que sea menos de un mes. Pero además, quiero señalar que de aquí a que esté el plan de emergencia sigue el trabajo, aún sin contar con esa valoración, a partir del trabajo que la Comisión Nacional y los comités locales han planificado. Si justo usted podría precisar del tema del plan de emergencia. Sí, no, es un tema de nuevo, para reiterar el tema de las fases. Como hay tres fases y básicamente el plan previsto por la ley es un plan que se enfoca sobre todo en la fase de reconstrucción. Eso no significa que no haya un plan de atención de las necesidades inmediatas que tienen que ver con la respuesta inmediata y la rehabilitación, porque ese plan lo marcan las necesidades esenciales. Si a una comunidad se le rompe el acueducto, habrá que ir a atender el acueducto. Y si el puente cayó, pues esto sucedió el sábado, el puente del río Chiripó y el domingo en la mañana ya estaban las dragas contratadas por el Conavi trabajando en el río. O sea, la atención ha sido pronta, oportuna y constante y va a seguir luciendo hasta que recuperemos esa infraestructura mínima. Lo que no podemos hacer, por ejemplo, es volver a construir un puente que se cayó en alguna ruta, porque eso ya es una fase de reconstrucción. Nos permitiría, por ejemplo, construir un vado en el río para poder pasar o poner un bailey, o hacer alguna actividad que permita de nuevo el paso, pero ya reconstruir el puente de nuevo, para esto necesitaremos ya la fase del plan. Gracias. Nación, Canal 6, para concluir. Luis Guillermo, ya usted reaccionó sobre el primer comentario que el expresidente Arias puso en su Facebook. Ayer aumenta y ya se refiere directamente al pacto con lo que él llama comunistas criollos, dice que eso bajará la confianza en la economía y habla también de que no cree él que un político no deba tomar posición ni a favor ni en contra de un acuerdo como el firmado entre el PAC, el Frente Amplio y el colectivo sindical Patria Justa. Sobre ese aumento de las declaraciones de Oscar Arias, ¿cuál es su opinión? Y la primera dama anda en Bruselas, entiendo, en una actividad con una delegación grande de la Asamblea. Me gustaría saber si hay detalles de qué se trata, quién financia el viaje de la primera dama y de los diputados. Con mucho gusto. Con respecto a la primera pregunta, ya que don Oscar aumentó el debate, yo no lo voy a re-aumentar. Yo estoy trabajando de manera muy intensa en esta emergencia. Lo que me toca es gobernar. Yo no estoy en campaña política. Me encuentro acometiendo una responsabilidad que tiene que ver con mi investidura como presidente de la República y además como presidente del Centro de Operaciones de Emergencia. Estoy demasiado ocupado para dedicarme a una polémica que además me parece inútil. He aclarado en todos los extremos cuál es mi posición respecto del acuerdo entre un partido político, un grupo sindical, dos partidos políticos y un respetable grupo sindical. Y me parece que sobre eso es innecesario abundar. Respecto de las actividades de la primera dama en Bruselas, ella fue invitada por un programa que se llama Eurosocial, para hacer un trabajo respecto de su área principal de especialidad, que es gobiernos locales. Toda la información está detallada en su página de Facebook. Ahí puede ser señalada. Ella no encabeza la misión de diputados. Ella forma parte del grupo que fue invitado por la Unión Europea para participar en esas actividades. Y estarán en Bruselas a lo largo de toda esta semana en lo que toca a Mercedes. Después ella tomará unos días de descanso con su familia en Madrid. Para finalizar, Oscar. Gracias. 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 Gracias.